¡Suscríbete al canal! Así es viejo, también sobrino de mi tío Nacho, mi primo Nachito, un saludón al viejo. Y su primo Larry Nández. También, ahí va, un saludo al viejón, ya se la sabe. Oye, llegas el día de hoy a una alfombra roja representando con la gente de Mexicali, que se encuentra nuestro compa Ayram, este, Paez, el día de hoy. Así es. Vas a echarte un palomazo, vas a cantar, vas a hacer qué rollo. A ver, tú échamela pa' acá, tú, no te agüites, échamela pa' acá. Eso, eso viejo. Ya chingué con cachuche de parte de mis compas de Dego Music. Oye, ¿y qué rollo con Dego Music? ¿De dónde son? ¿O te están representando? ¿O te están caimaneando? ¿O todavía no te caimanean? ¿O ya firmaste contrato? ¿Qué pedo? A ver, platícanos ahí para que le diga Dego Music. Sí, viejo, viejo. Mira, primero que nada, un saludo a la raza de Dego Nado a Jalisco. Eso es lo que representa la... Dego Nado a Jalisco. Ándale, ándale. Dego Nero a la banda de Goyado. Ya ves, ya ves, sí. Ahí estamos trabajando, ya estamos haciendo movimientos grandes. Primero, primero mete Dios, sale cosas chingones, viejo. ¿Cómo la ves? Pregunta importante. Tú regresaste, o estás el día de hoy aquí en el Farallón, que dice una parte bien importante cuando dices a tu jefe, o él no menciona el Farallón, memorias, historias del señor Emilio Franco, que en paz descanse. Llegas por acá el día de hoy, ¿planeas unirte a la gira de los... ¿Cómo? Homenaje a los 90, o donde está el Chalinillo, donde se encuentran las de la sierra, donde las voces del rancho. ¿O ya te invitaron los vatos a formar parte de este paquete? Viejo, ya he cantado con ellos, ya me he presentado con ellos. Un saludo a toda la manada de los noventas, aunque yo soy bien morro, ¿verdad? No, no, nací en los noventas. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 27, oiga, ¿cómo la ves? Se hace más morro. Pero sí, no, ahí vamos, un saludo a toda la raza, ya sabe, ya nos presentábamos en Farallón, en varios lugares. ¡Oh, chingón! En los noventas, viejo. Oye, ¿no te has molestado cuando la gente de repente me va a decir, potrito, te dicen, potrillo. No, viejo, ¿cómo no? Sinaloa y Jalisco están pegados, ¿verdad? Sí, así es. Igualito los dos, igualito. Uno flaquito y medio extraño. Así es, viejo, no, no, la raza, como dicen, ¡eh, te pareces al potro! Pues, ¿qué onda? No, pues, oye, el potrito, le digo, pues, soy hijo de Emiapá, pues, sí. Así la gente dice, es el potrito, ¿no? Es el potrito, pues, sí, ahí quedó el nombre, viejo, solito. Hay un corrido que la gente ya lo está pidiendo por ahí, que no sé cómo se filtró a las trocas en la Pacific, en diferentes ciudades. El Águila Mochomo, Mochomo Águila. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Águila Siete, el Mochomo. Estaba cerquita. Es algo de mi estilo, viejo, ahí le podemos echar un pedacito para la raza que anda escuchando. Con una fija mirada, hombre de barba cerrada, Águila Siete, el Mochomo, el de Rancho de la Palma, sigo siendo un caballero, me presento, soy Alfredo, y cómo extraño estar en casa. Perro de los corridos de veras y autorizados. Sí, así es. Oye, para finalizar este rollo, porque tenemos que ir que la alfombra roja, y que allá hay jugosas, cariñosas, chelas y bucanas, y todo ese desmadre. Oye, ¿se pretende una gira o en las presentaciones de tu jefe que participes tú con él o un tema en colaboración juntos? Estamos trabajando en eso. Primero, mente de Dios, con mi papá vamos a sacar unas canciones, unos corridos. Si se ofrece el viejón, ahí estamos. Y si no, todavía pueden escuchar a su compa aquí, Potrito. Para contrataciones, vamos con la compañía de... Diego Music, ya se la sabe, mi raza. Por favor, síganos. Ahí estamos a la orden. Descargamos a mi compa, el Potrito. Vámonos con las jugosas o qué rollo. ¿O te pegan? No, no, vamos. Una, dos y tres. Vámonos. Ahí estamos.